Información económica, YFFB diversifica su cartera de clientes. La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos lleva adelante su proceso de internacionalización que incluye la diversificación de su cartera de clientes para Gas Natural y URI en Brasil, Argentina, Perú y Paraguay a través de negocios de nuevos contratos de corto, mediano y largo plazo que le permitirán aumentar sus utilidades. La estatal petrolera y Petrobras tendrán una relación comercial por muchos años y se abren oportunidades de negocio con empresas privadas del mercado brasileño, según informó Oscar Barriga, presidente de YPFB. Este hecho es importante porque al margen de vender gas en frontera, distribuirá el energético de manera directa a los consumidores brasileños y participará en la elaboración de productos con valor agregado a partir de la molécula de gas. Añadió que ahora YPFB tiene la posibilidad de suscribir acuerdos no solo con la estatal Petrobras, sino también con empresas que operan en el mercado brasileño, lo cual le permitirá generar mayores ingresos para beneficiar a la población boliviana. Indicó que se abrirán unidades de negocio para la venta de gas y uria en Perú, Paraguay, Brasil y Argentina en el marco de los acuerdos bilaterales que suscribió el gobierno con las autoridades de esos países.